buenas buenas feliz sábado estoy aquí la reseña de la carrera de ajira georgia ten key es una carrera que se la recomiendo esta sí es tremenda ruta una ruta que recomiendo la organización estuvo muy buena dieron una camisa drive fit el costo de la carrera fue unos 35 dólares que estoy incluyendo los taxes y todo lo que te incluyen o sea la carrera costaba 30 dólares más este los servicios que te cobran y eso cuando te inscriben pues subió a menos de 35 dólares como 34 dólares todavía hay gente llegando este yo llegué bueno hablando un poco de la ruta la ruta es una ruta es un circuito de cinco kilómetros que hace dos veces la misma pasar dos veces por el mismo lugar porque circuitos como dije cinco kilómetros pero es una ruta a gira georgia es campo sobre el aire fresco la hora de la mañana en la época del año en que la están tirando tú sabes esta mañana cuando yo llegué aquí la temperatura está en 60 grados cuando nosotros salimos la ya la temperatura estaba a unos 60 y pico que estaba más agradable no estaba frío pero pero todo el tiempo bueno todavía ahora es ya se acabó la carrera ya son la no sé qué hora espérate aquí son las nueve de la mañana no hay media y y les puedo decir que el clima está fresquecito está buenísimo para correr pues entonces esas dos esos dos laps que yo di fueron dos laps con unas unos lomitos no puedo decir que fueron una que fueron cuestas este casi cuestas no tiene este y yo por lo menos la estrategia de carrera que hice era para pasarla como estoy haciendo siempre con todas mis carreras sin esforzarme sin salir duro sin 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 matarme tampoco durante la ruta acelerando haciendo cosas así yo simplemente monté un pasito y lo mantuve ahí bastante un trote bastante bueno y eso me dio suficiente para yo hacer este mantenerme en un pace de 10 bajito 10 10 5 10 6 7 10 8 así y al final pues termine con un tiempo total de una hora tres minutos la ruta está un poquito yo diría está un poquito más medida porque no tiene los se supone que sean 10 kilómetros y no tiene esos 6.2 millas no los tiene tiene 10.30 puede ser que tenga como 200 metros más de más o pero pues es un minuto al paso de nosotros los corredores recreacionales pues hacemos un minuto más de lo que se supone que que nosotros hagamos así que el total time mío me dio una hora 4 pero realmente era una hora 3 este el reloj y el gps y todas las aplicaciones válidas me dieron una hora 3 pero nada eso no es aquí no estamos compitiendo tampoco la competencia contra uno mismo y por mejorar y por seguir como yo decía esto es tremenda ruta para venir un sábado y practicar esto queda al sur de georgia no es ni del georgia esto es si se toma la 75 sur bien abajo bien abajo me imagino que de aquí a florida a la conexión con florida debe ser bien poco tiempo quizás una hora más guiando o menos no sé pero este tremenda carrera es una actividad de una iglesia que lo organiza y entonces la gente también este me encontré varios corredores que he encontrado en otras carreras acá en georgia y los vi por ahí verdad no es que los conozca pero corredores de vista que ya estamos coincidiendo en otras carreras y seguimos hacia adelante este pronto voy a estar haciendo una reseña de tenis estoy bien obsesionado y estoy probando ahora la marca salomon hoy corrí con unas brooks pero estoy metido ahora en la salomon ya que empecé incursioné en el mundo del trail del trail running y he estado corriendo trail y quiero correr distancias mucho más largas y en esas este cosas especializadas pues se promocionan y especialmente en el mundo de los ultra maratones se promociona la marca salomon y en estos días me llegan unos pares de tenis salomon así que voy a estar este haciendo reviews de eso ya yo tengo un palen en casa que me parece que es una tenis excelente la construcción tiene bueno yo es la única tenis que yo he visto también que que tiene una garantía de dos años saben una tenis de correr que todos sabemos que nosotros que los corredores cambiamos tenis cada seis meses cada tres meses le metemos 300 millas y ya y las cambiamos porque las explotamos pero estas tenis por lo menos en manufactura que se te vayan a romper y eso tienen dos años de garantía así que si son son médicos enfermeros o trabajan o cualquier tipo de profesión que trabaje en tenis también como lo hago yo yo las recomiendo para trabajar porque una tenis que te va a durar trabajando te va a durar dos años te va a durar más tú sabes así que tremenda tenis en el site de salomon.com ahí se consiguen especiales también este tenis en ahí siempre siempre tienen clearance en menos de 65 70 80 dólares pero la tenis fluctúa siempre a sus precios regulares son tenis de más de 100 dólares pero se consiguen buenas ofertas así que nada vamos a estar hablando de todas esas cositas y que pasen un lindo sábado un lindo fin de semana ok